Bien amigos, ahí tienen ustedes el escenario. Ese es el ring instalado en el Mets Pavilion de Guaynabo, donde el anunciador, Manolo Sánchez, está en este momento haciendo la presentación de los protagonistas del combate. Ahí tienen a Loris Zteca, con un récord formidable de 36 peleas, en la cual solamente tiene un empate, 36 en nada, con 24 por avión. Una roja de servicio que esa no puede existir, 37 peleas, 36 victorias, un empate, y 24 de sus 36, 2 de cada 3, por la vía rápida. Este es Luis Callejas, también con una linda hoja de servicio, y 18 victorias, una derrota, en 19 decisiones, con 18 peleas, todas ellas ganadas por la vía rápida. Un récord bastante parecido a Ernesto al de Beltrado Gómez, cuando Beltrado estaba en esa etapa. Hay que acreditarle, en lo que señalábamos anteriormente en otros programas, la importancia de saber llevar bien a un buen prospecto, de llevarlo paso a paso frente a boxeadores que no lo lastimen, para que cuando lleguen a las peleas importantes, estén en óptimas condiciones y frescos, no agobiados de golpes. Correcto, yo creo que Pepito Cordero ha sido sumamente cuidadoso en el manejo de la carrera de Víctor Callejas. Luis está en el pantalón rojo y en el pantalón blanco está Zteca. Bueno, por cierto que Luis pesó 121 libras, él había estado hasta un día antes exactamente en el peso de las 122 libras, y nos había dicho precisamente que iba a estar por debajo del peso, a un desayunado, o sea, completamente bien, sin ningún tipo de debilitamiento, mientras que Zteca sí tuvo dificultades. Se apareció con 122 libras y media y necesitó 45 minutos para rebajar esa media libra. Tuvo que meterse dentro de un automóvil, cerrado herméticamente y... Y sin aire acondicionado, ¿eh? Por supuesto, sin aire acondicionado, para poder llegar a las 122 libras reglamentarias. Está peleando en forma de contraataque Calleja, y abrió la ofensiva contra Zteca. Calleja tiene muy buen jab, como podemos apreciar. Se pelea a la distancia de 15 asaltos. El título de la Asociación Mundial de Bolsero. El referí es Larry Rosadilla. ¿Un veterano de mil y un combates, de California? De California, perfecto. Estuvo envuelto en una gran cantidad de peleas de Mando Ramos, y de Indian Red López, y de Little Indian Red. Por cierto, el que Celis, de Venezuela, era uno de los candidatos a ser preferido a la pelea, o juez. Y no pudo actuar en ninguna de las dos capacidades, debido a que no estaba al día en el pago de la cuota, como miembro de la Asociación Mundial de Boxeo. Y no pudo actuar. Se quedó como espectador en la pelea. Los dos boxeadores, con un poquito de respeto del uno para el otro, tratando de mantener la distancia, y a ver quién enseña mejor el jab, para luego cruzar con la derecha. Lo que sí es muy cierto es que los de ven fuertes ambos para 124 minutos. Y lineamos, se ven bien ligeritos los dos. Así que estaremos observando el resto del desembolimiento, el resto del combate, para ver cómo se mantiene, si se mantiene o no este ritmo de pelea. Que ayer se había dicho que él iba a boxear. ¿Y lo está haciendo? En este primer round, al menos, está haciéndolo muy bien. Está utilizando su mano izquierda y jab, en una forma repetida, muy rápida, aunque indiscutiblemente que la defensa de este, que es buena. Él bloquea mucho de su jab. El peleador muy despierto, está muy listo para su defensa y su contraataque. Pero fíjate una cosa, Ernesto. Se supone... Más adelante sigue los comentarios de Felo. Vamos a unos mensajes. Bueno, vamos al asalto número dos. La pelea pactada a 15 vueltas, me decía Felo. Bueno, decía yo que generalmente cuando un peleador tiene mucha fuerza, por ejemplo, en la mano izquierda, el contendor se cuida mucho de manejar su mano derecha, porque precisamente al hacerlo se abre y le entra a la izquierda el contrario. Y Azteca, pues, se burló de esa tradición y lo que hizo fue utilizar mucho su mano derecha. El primer asalto lo vimos parejo, no pudimos notar ventaja para alguno de los dos contendientes. Calleja, soy Dorico en el pantalón rojo, el retador, el campeón en el pantalón blanco y verde de Italia, Azteca. Puede ser el tipo de pelea que le viene bien a Dorico, atacando sin arriesgarse mucho, sea tirando con fuerza sus dos manos y siempre en plan de ofensivo. El lucía en el primer asalto y me luce todavía en este segundo asalto, con cierto respeto a la capacidad de Doris Teca. Él ve cómo saca la mano derecha, saca muy bien Teca. Da la impresión de que con existir un tipo como Lúbica Eja en su camino, tenía y tiene aún madera de campeón. Claro, la tiene mientras al contrario no sea Víctor Callejas, creo yo, ¿no? Porque indiscutiblemente que es un gran boxeador. Ahí pegó una buena derecha al oído izquierdo de Callejas y volvió a meter la derecha. Agresivo ahora Callejas. Callejas me da la impresión de ser un boxeador zurdo convertido a derecho. Fíjate que muchas veces él abre todo su cuerpo para entrar buscando mayor distancia en ese loco de izquierda. Ahí es efectivamente... Muy bien Callejas en esa rábola. Ya le perdió el respeto al campeón en la segunda vuelta. Fue alto mi dado. Yo no sé cuántos peleadores podrían asimilar esos golpes que Callejas ha logrado dar. Comenzando prácticamente la pelea. Esa izquierda abajo es tremenda. Se ha pegado bien porque también el campeón ha colocado muy buenos golpes. Se ha colocado de derecha. Entró con la derecha nuevamente. Pero Callejas muy rápido con esa izquierda corta. Estamos en los segundos finales del segundo asalto donde ha habido mucha pero que mucha acción. Fallando Callejas en cuatro ocasiones. Vamos al asalto número tres. En este asalto número tres, el Luby está en reversa. Un poco temeroso. Tal parece que lo tocaron bien en la segunda vuelta. En el pantalón rojo, el puertorriqueño retador Callejas. En el blanco, el campeón, el italiano Azteca. Luby haciendo fallar bien ahí Azteca. Lo hizo en infinidad de ocasiones en el combate. Hay que señalar que esta es una prueba muy importante para Luby. No solamente porque está al frente al campeón, sino porque en su carrera no aparecen peleas. Que hayan sobrepasado los cuatro rounds. O sea que su entrenamiento ha sido completamente intenso, distinto, mucho más amplio, más completo que para sus combates anteriores. Y eso me puso a mí a pensar más adelante en el combate. Porque estaba frente a un gran boxeador. Porque Azteca lució inmenso frente a Leo Cruz. O a no ser que Leo Cruz ya había perdido facultades de forma considerable. Pero independientemente de eso que tú señalas, que es verdad, Azteca es un gran boxeador. O sea que estaba frente a una figura muy joven, llena de facultades. Que por cierto, aquí tenemos una persona al lado de nuestro que se parece a él. Se parece mucho, ¿no? Lo único que ha variado la vestimenta para esta noche, ¿no? Sí. Se ha vestido muy criollamente. Más adelante vamos a charlar con él. Es precisamente el campeón número 16 que ha dado a nuestro país. Es Víctor Luby Callejas, el ídolo de Guaynabo y todo Puerto Rico. Está todo en concentración viendo lo que está pasando en este tercer asalto. Hasta ahora la defensa de Luby ha sido muy bien que ha hecho fallar bastante a Azteca, que se muestra agresivo. Luby, ¿cuántos asaltos de preparación para esta pelea? Dice alrededor de unos 147 asaltos de brazo. Y en tus combates anteriores, ¿a cuánto habías llegado como match? Al de Checa había llegado como máximo a unos 110 asaltos. Y encontraste que era adecuado justamente lo que te hacía para él. Sí, creo que para mí eso era. A pesar de que hay un momento en la pelea que el rigor del combate parece que te hizo perder un poco de velocidad. O sea, pero yo no voy a decir cuánto no trae, yo temí por su salud, por sus piernas en los asaltos 6 y 7. Yo lo vi a usted como que se me estaba quedando con el tanque vacío. Estamos en los segundos finales de la tercera vuelta. Pactado a 15 este combate. Haciendo fallar Luby, la izquierda de Esteca. Y Derripo está bien con una izquierda de ya. Bueno amigos, y ahí tenemos ya la escena preparada para el siguiente round de la pelea. En la cual Luby Calleja está buscando la corona mundial de las 122 libras. Los supergayos, donde reinó antes Lufredo Gómez. En estos pesos chiquitos, pequeños, Puerto Rico ha sido verdaderamente pródigo en dar grandes figuras. Empezando por el inmortal Sixto Escobar. Una cosa que, desde luego, es perfectamente lógica. Sí, después lo oí Calleja poco trabajado. Apenas 62 asaltos de pelea en algunos 24 o 25 palabras. ¿Te preocupó en algún momento? Claro, antes de ir al ring. Eso tenía que ser, naturalmente, una de las cosas en la cual se trabajó intensamente, precisamente por lo que se hizo un entrenamiento tan especial, tan profundo. Sí, me preocupó, pero ya no me preocupo, porque ya por lo menos quería hecha salto y para mí no me preocupé a 8, que era a 12, que era a 15. Eso fue lo más que me impresionó de ti, Lube. Cuando viste que él cayó fuera de la balanza, trataste de rematar. Tuviste el instinto ese de seguir hacia adelante, de no concederle la libertad de poder recuperarse rápido. Un campeón, hasta aquel entonces como este. Te vuelve a manejar bien la mano izquierda contra ti. Tienes buen jab de izquierda. Pero tus movimientos han estado muy buenos. Se trabajan las cuerdas excelentes, haciendo pasar los golpes en infinidad de ocasiones. Lo vuelves a hacer fallar. Y ese es el gran arte del boxeo. No es que me den y resistir, sino evitar que me peguen. Y uno pegar. Y pegar posteriormente. También fue al de esquí, Terelo. ¿En ninguna pelea tú te habías convertido en un boxeador, digamos? En vez de un fajador, como siempre ha sido tu sello, tu característica. Sí, en todo momento teníamos para llevar la carne. Para tanto para mí como para un entrenador de la pelea, debía llegar al límite. ¿Qué estudio tú tienes, Ludi? ¿Estudio de...? ¿Escuela superior, universidad...? Sí, tengo primer año en universidad. ¿Sí? ¿Y en qué escuela superior te graduaste? Me gradué en el COE, en el Centro de Oportunidad Educativa en Bucana. Muy bien, Ludi. Nos da mucho gusto saber todo eso porque... ¿Tú sabes por qué te pregunto? Por la forma de tú expresarte, por la forma tan comedida, la forma que llevas tus palabras. No solo a esta noche, sino en otras entrevistas que te he escuchado. Me daba la impresión de que habías tenido cierta educación. Bueno, se presenta el quinto round. Vamos al quinto round de la pelea. Estábamos comentando con Ernesto y con el propio Ludi Callejas. Que qué bueno es ver la pelea detalladamente así por televisión. Porque hay una serie de golpes que, de acuerdo con el ángulo donde tú estás, recibes una impresión distinta como realmente es. Por ejemplo, Ludi pasó a algunas derechas, hizo fallar completamente a Esteca. Y desde el ángulo, inclusive nuestro en ocasiones, no daba exactamente esa impresión. Mira, ahí tiene, lo hace pegar tres veces. Hizo fallar varias veces. Y cuando llega a pegar, pega sin fuerza. ¿Tú estabas siguiendo instrucciones de la esquina o tú estabas determinando? No. En ocasiones. No, en todo momento seguí el proceso de la esquina. ¿Quién llevaba la voz cantante en la esquina? ¿Aquí tu carril? Sí, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué ha estado todo el tiempo a tu lado o ha sido un cambio de última hora? No, Quique siempre ha estado de... Las que yo he dado a esperar con el profesor, no, pero después de esperar con el estado de la mañana. Ahí volviste a hacer de las tuyas. Lui Binn hizo su trabajo, pasar los golpes de Esteca. Eso es muy interesante. Esa es la base del boxeo. El estilo, que no te den y tú conectar. Y lo estás haciendo a las mil maravillas. Lui, varias veces, y ya Ernesto señaló el detalle. Y esa es una impresión que tenemos todos. Ahí fue lo... Ahí sí te pegó bien. No, y él pega bien. Y él pega bien. Sí. Y dio una linda derecha y una izquierda que le entraron al mentón a Esteca. Y la izquierda bonita también fue, ¿no? Sí. Pero señalaba yo que ahora te viraste sinitariamente. Varios que son la cara así. Tú eres surdo, realmente. Sí, yo soy surdo. Te descifredes del primer golpe. Tan pronto echaste esa pierna izquierda, la abriste un poco y... Y también te meto el torso, se lo diga, pero este es un surdo convertido en derecho. Tú sabes que a mí me da la impresión, Lui... Con la diferencia de que Lui boxea infinitamente más que Florentino, los Florentinos sí, no tenían... Bien, no se pierde la roja de la pierna. Sí, se fue en la boca del estómago. Después de haberlo tocado con la izquierda arriba y abajo. ¿Por qué no hubo más trabajos al costado, Lui? Siempre llevamos la calma, porque para nosotros la pelea. Sí, pero había oportunidad para trabajar en el costado, porque la primera vez que le pegaste en el costado derecho, él sintió ese golpe. Tal vez no te percataste, pero la esquina no te lo percataste. Ahí entrando, viendo las turbas. Sí, mira lo increíble. Le hice muy bien. No te preocupes. No te preocupes que tú le des con todo lo que tiene un hombre, si se te quede ahí. Sí, cuando ya esquina comento eso con Kike, y en el hombro de una roca, vamos a buscar por otro lado. Y bien que sí. Y lo habito todo bien varias veces. ¿Qué tal pega, Lui? Qué chico. Tremendo este quinto asalto que acaba de concluir. Bueno, tenemos ya el inicio del sexto round. Estamos preguntándole a Lui sobre la pegada de Kike. El hombro de pega. ¿Es el que más duro te ha dado de todos los rivales que tú has tenido? No, yo peleé en el coliseguito. Yo peleé con un ecuatoriano que me dio una resta derecha en el primer asalto. Pero me he dicho un poquito pegado y fuerte. ¿Te puso a ver estrellita? Casi me puso una estrellita, pero no me dio tanto efecto. Pude capitalizar el golpe que me dio para poder chocar en el tercero. O sea, que tú crees que tú eres un buen asimilador. Sí, a mí me han dado. Y no de ahora, aficionado también, con mucho palo. Bueno, al final ayer un fajador. ¿Cuántas peleas han aficionado? Hice 25. Bueno, tú tienes una noticia muy interesante con respecto a la aficionado. El día 30 de junio va a estar aquí la representación en boxeo de los Estados Unidos a los Juegos Olímpicos en Moscú para pelear frente a la delegación puertorriqueña. Y Telemundo lo tendrá para ustedes en vivo a partir de las 9 de la noche el 30 de junio. Y con la huida de los bloques socialistas, Cuba, Alemania del Este, los soviéticos, Kumbay, un boxeador medio debilito en el camino para un boricua, los boricuas se pueden colar y capturar algunas buenas medallas en el boxeo olímpico. Tú sabes que donde más existe la suerte para conquistar medallas es en el boxeo. Sí, claro, el factor de suerte es clave. Muy importante. Además de la calidad, pero el factor de suerte es determinante. El bike, el problema de peso. El sorteo que te caiga en. Sorteo, los grupos de boxeadores que te toquen en ristras, heridas, sobrepesos. ¿Qué está pasando, Luis? ¿Qué está pasando en este sexto asalto? A mí, personalmente, me dio la impresión de que estabas cansado. ¿Qué hay de eso? No, no, te doy la impresión de que estabas cansado. Ah, bueno. Es el mejor round de este caso, ¿está bien? Lobrado... Con el paro tu... Lindo upper. Tú supieras que haces uno de los golpes que más me gusta a mí en el boxeo. A mí también. Cuando se saca ese upper corto ahí, se lleva el mentón. ¿De cerquita? O ese es el mito de autónomo. ¿Sí? O ese es el guante izquierda. ¿Cuántas peleas tú celebraste peleando a la surda? Celebre bastante al oficinado. ¿Quién te vino a la derecha? Me vino a mi entrenador, Papo. Papo, Raúl Torres. ¿Qué es lo que se va a caer? Es el mito de la derecha también de buen lado. Es el segundo hombre, el esquina, el que piensa a Balba. Felicítalo. De nuestra parte, una gran decisión. Y a ti también por aceptar el consejo. Está concluyendo el asalto número seis. Bueno, tenemos ya el inicio, amigos, del séptimo round. Luis, el sexto, fue un round donde Teca se vio en una buena ventaja porque su ofensiva fue certera. Y además hubo observado un ligero cansancio en Luis Cayera. Sí, pero aceptado por Luis. Sí, para mí yo perdí ese asalto. Y además de sentirse cansado. Sí. Eso te tiene que haber preocupado. Luego de haber perdido ese asalto, ¿Qué comentarios te hicieron en la esquina, Luis? Me dijeron que salieron a este séptimo asalto a bocear y me informaron de que yo me preocupé y que llegué a la esquina el día. Me sentía cansado y me dijeron, Fica me dijo, eso es que viene ahí más segundo aire. Si no lo cogemos en el séptimo, lo que no lo dejó, lo que no lo dejó, lo que no lo dejó. Es bueno estar en un peleador bien joven, así que se sabe que hay un segundo aire. No, por lo menos buscando un factor psicológico del trainer veterano, el muchacho joven, tratando de que no piense en ese cansancio que en cualquier momento va a venir la recuperación. Yo me preocupo un poco porque nunca había experimentado eso en el segundo aire, en la primera vez. Tampoco había peleado seis rounds, ¿no? Seis rounds a poco. Porque no son seis rounds, siempre son tres rounds. Son tres rounds, pero a propósito de dos o tres que se me ha quitado más que cuatro. No, peleaste con parrilla, ese asalto. Pero si, yo no lo acuento, porque no fue la segunda pelea hace tanto tiempo. Se te olvidó ya. No pudiste no quedar parrilla, ¿no? No, no es bueno que... ¿Qué pasó? Aguantaba el hombre. Sí. ¿No está activo él ya? No, él no está. Hace fallar unos cuantos golpes a Azteca, pero... También te bautizó con dos. Sí, dos buenas derechas. Bueno, pues, tiene esa derecha relampagueante, la saco muy rápido. ¿Ha sentido hasta el momento algún golpe de calla de Azteca? Eh, 500 saltos, creo que fue el sexto, pues. Pero yo el resto de derecha, pues. Es el golpe de la que es el viento. Ajá. ¿Y cómo ha recuperado? Está bien. ¿Y todo? ¿Fuiste de la antista? Sí, fue la antista ahí. Ya todo está bien. O sea, a ver. ¿No habréis expuesto ahí para entrar en el mismo sitio? No, no. No. Cuidadoso. Sí, te voy a llegar. Pero eso no tiene en el reparo. Claro, lo hacen muy bonito, ¿sabes? Lo hacen muy bonito, pero nunca son iguales. Pero no es iguales. No, el mío es muy bonito, porque el mío es postizo el que ablojó. Ah, es postizo el que ablojó. Sí, ya tenía el reparo. Este... No hay problema. Tacapó de la pintura que tiene, pues lo hace que se vea al natural igual que los otros. Bueno, pues el dinerito te costará. Acuérdate, cara, el campeón mundial. Que antes te costaba 125 de la preparación, que eso que te llega a 300. Depende, pues si el cantista fue más de igual, no tiene problema ninguno. El cantista es mi amigo. Y además la gloria de atender al campeón. Ahí te vi en muy mal estado. Está concluyendo el asunto número 7. Bueno, ahora nosotros queremos que ustedes atiendan bien este round. Este round. Tienen que mirarlo bien. En todos sus detalles. El momento del desenlace final. Y fatal para Loris Teca. El momento dramático. Quiso vibrar a un pueblo. Tiene huellas de tus golpes en la cara. Tiene un óvulo medio inflamado. Sí, y ya la sangre estaba... Ya la nariz estaba sangrando. Antes había sangrado bastante, pero le trataron bien en la esquina. En los primeros rounds. ¿No te llamaron la atención en la esquina a ver que te estabas bajando demasiado? Sí, pero lo decían cada vez. Tanto que estaba bajando las manos como que estaba bajando en las puertas. Lo problema es que a última hora te estabas bajando mucho y no te estabas moviendo. Estabas bajando y quedando en el mismo sitio. Ya esos desplazamientos te daban así la confianza de que podías hacerlo sin sentir ningún tipo de cansan. El cansan se lo estaba sintiendo por dentro. Por las piernas y las manos, para mí estaba sintiendo bien. Menos mal, especialmente las piernas. Porque cuando esas dicen que no van, por más que no trate de moverse, ahí alcanzan la mano todo el tiempo. Lynn de izquierda arriba. Ahí la derecha entró bien. El upper, otro upper. Y ahí es donde está el dinero. Lynn de izquierda. Es donde está el dinero. El fren de Lugo con gran aire después de haber estado algo cansado en los exaltos anteriores. Y con buena puntería. Casi todo lo que ha lanzado lo ha recibido este. Este es mi barra de Isola. Ya no me cae. Es cacho. Es cacho. Bueno. No puede haber cometido un par de gol en este asalto. Las ha cogido todas. Y las que no coge las bloquea muy bien. El upper de izquierda. Venga. Ahí mismo. Vuelve con ese upper. Increíble el castigo de asimilados a hombres. El upper Lugo y ahí vuelve. Ahí. Sin duda alguna, ese es tu mejor arma. Ese ganchito corto de izquierda y el upper de izquierda. Ahí. Ahí lo nuestro dinero. Ahí, efectivamente, vuelve el upper. No hay duda alguna. Es clase de golpe. No se levanta jamás. Porque fue una combinación de golpes bien colocados, con suma consistencia, en un periodo de tiempo razonable. Yo creo, francamente, que es uno de los momentos más emocionantes que hemos visto en el luchero. Te voy a decir porque cada golpe que Lui le pegó a este hombre, lo fue desfigurando. Pasó una cosa de ficción. Le dabas un golpe y le abrías una herida. Le dabas en el otro y le cerrabas el ojo, le dabas en la boca, le dabas en la boca, le dabas en la boca, le dabas en el chorro. Entonces, tiene el séptimo, se monta en los patines, comienza a moverse, a hacer pasar golpes, no tira. Dije, el muchacho no está acostumbrado a ir a larga distancia. Se ha cansado, aquel es un veterano, aquel tiene aire. En cualquier momento, el problema de Lui va a ser cómo poderse levantar lo más pronto posible, sin que le cuenten bien en el suelo. Y para sorpresa mía, cuando sale el asalto número 8, vemos a un Lui con una decisión, con una determinación, con un aire, con una confianza. O sea, pega un golpe y continúa rematando. Y cada vez que daba un golpe, trataba de pegar uno mejor. Yo dije, ahí hay madera de campeón. Porque hay el instinto de rematar y hay el instinto o poder de recuperación, que eso no lo tiene todo el mundo. Porque un boxeador que prácticamente venía entregado, sin hacer mucho en dos vueltas en su sesión, sin tener el fogaje este de tanto asalto, ahí está la repetición, el golpe favorito. La mano izquierda en forma de upper, que es liquida. Podría tumbar a la ampalla de Facebook. Sí, señor. Hay que darle más trabajo a esa izquierda. Te digo sinceramente, el golpe lo saca con gran precisión, con fuerza y se ve con mucho estilo. O sea, que hay estilo, hay fuerza, hay precisión en ese upper de izquierda, donde no todo el mundo tiene el privilegio de manejarlo bien como tú lo manejas. Bueno, aquí tiene usted a Luby Calleja. Una vez más queremos felicitarte, Luby, porque ha sido una demostración convincente, de verdad. Yo dije y repito, y hace un rato hablé de eso con Ernesto, de que tú te proyectas como un campeón para muy largo tiempo. O sea, hay juventud, hay fortaleza y hay inteligencia. Creo que ese apunte que hizo Ernesto con respecto al manejo de tu mano izquierda. ¡Gracias!